La Semana de la Moda en París además de ser el evento perfecto para conocer las tendencias, es ideal para que los famosos se encuentren y compartan. Esta semana, Salma Hayek y Nicole Kidman asistieron al desfile de Valenciaga y allí protagonizaron un incómodo momento que se hizo viral. En el clip que circula en las redes sociales, la actriz se sentó en primera fila junto a su esposo, el empresario francés Francois Henry Pinault, el actor Bill Skarsgård y Kidman para apreciar las novedosas propuestas de la firma española para la primavera 2025. Para la ocasión, Hayek optó por un elegante conjunto completamente negro que combinó con un extravagante peinado de la mano de la estilista de las estrellas Nao Kabakami y maquillaje del artista angloma. Luego del espectacular desfile, la cantante Katy Perry se acercó a la protagonista de Frida, que estaba con su esposo, para saludarla. Ahí los paparazzis aprovecharon para hacer lo suyo y unos segundos después se acerca Kidman y Hayek Kiso la tocó en el brazo para que le diera frente a las cámaras, a la estrella de 57 años parece que no le gustó y le quitó la mano de forma sutil. En medio de la tensión, la mexicana retrocedió con gracia y posó con Perry. Sin embargo, para disipar el mal rato, Kidman se acercó a ellas y posaron juntas. Otra señal de que todo quedó atrás fue que la productora de cine compartió en sus redes sociales un álbum de fotos de algunos de los momentos que vivió en el evento, por fin anoche tuvo lugar la gran final de mi semana de la moda de París 2025. 5. Valenciaga y Demna para un desfile fantástico. Cabe resaltar que esta es la primera aparición pública de la exesposa de Tom Cruise tras el fallecimiento de su madre, Janelle Ann Kidman, de 84 años. Cada mensaje que hemos recibido de quienes amaban y admiraban a nuestra madre ha significado más para nosotros de lo que jamás podremos expresar. Gracias de parte de toda nuestra familia por respetar nuestra privacidad mientras nos cuidamos unos a otros, escribió la protagonista de Perfect Couplet con fotografías familiares, el 12 de septiembre en Instagram.